Oye, ¿y cómo te caí la maestra de matemáticas? Ay, pésimo. No la soporto, te lo juro. ¿Y cómo te está yendo en las demás materias? Ay, pues... Magda, hola, ¿cómo estás? ¿Y esta bola de grasa de dónde salió? Te aseguro del comedor de la universidad. Quería saber cómo estabas hoy. Yo no hablo con personas como tú. ¿Y eso por qué? Es obvio, mírate. Es por mi peso, ¿verdad? Claro. Vete a ti y mírame a mí. Ok, entiendo. Vámonos, amiga. Hola. ¿Y ahora qué haces aquí, gordo? Yo solo quería. No tengo comida para ti, ballena. Es que yo solo quería. No tengo comida, ni mucho menos tiempo para gastarlo en alguien como tú. Me gustas. Creo que mejor me voy y los dejo solos. Pues tú a mí no. Pero. Pero nada, ni en sueños estaría con alguien como tú. Solo déjame intentar conquistarte. Conquistarte. Ay, no, ¿eh? Qué optimista eres, de verdad. Te felicito. Soy Eduardo. No me importa cómo te llamas. Es que me gusta. Yo sé que soy muy guapa. Y por supuesto, inalcanzable para ti. Eres Magdalena, ¿cierto? No vuelvas a mencionar mi nombre. Me das asco. Hola. Amiga, llegó tu bola de grasa ambulante. ¿Qué haces aquí, gordo? No tengo ni paciencia ni tiempo para ti. Solo quise regalarte esta flor. Ay, qué detallistas. ¿Esa flor? ¿Y por qué no mejor te la comes? Bueno, es que es para ti. Mínimo aceptan en la flor. Ay, está bien. Espero y te gusten mucho. Ay, claro. Es muy... Creí que te iban a gustar. Y si quieres conquistarme, a la próxima, cómprame más cantidad y unas mejores rosas. Disque flores. Bueno, decí a mí, ¿no? ¿Rosas de frente quieres que trabaje? Sí. Solo a ese gordo infeliz se le ocurre regalarme rosas. Iluso se llaman. Y además de gordo, desde lejos se le nota que es un pobretón. Ay, ni se diga, ¿eh? ¿Regalarme flores a mí? Es un atrevido, de verdad. Ay, no. En serio que sí. Ay, mira quién viene ahí. Este gordo me tiene cansada. ¿Y qué piensas hacer? Tengo un plan. Hasta la tierra tiembla. Observa. Hola, ¿cómo están? Ay, perdón, gordo. No, no es nada. No te preocupes. Es raro que una chica tan hermosa como yo, tú siendo tan grande, haya sido invisible para mí. En realidad no pasa nada. No te preocupes. Ay, amiga, ahora te quedaste sin agua. Si quieres, yo puedo comprarte una. ¿A tú? Seguro no tienes dinero ni para comprarme un agua. No, sí tengo, de verdad. Ay, está entregado el niño. En realidad sí puedo. Mira, lo que pasa es que las chicas como yo siempre buscamos cosas exclusivas y muy caras. Sí, es que yo puedo darte esas cosas. Retírate, por favor. De verdad, cuando dejes de ser gordo, puedes buscarlo. Ay, se lo merecía. Bastante. ¿Qué pasó? Un pequeño accidente con Magda, no? Magda. Precisamente ella quería hablarte. No puedes permitir que una mujer tan arrogante te humille. Pero es que me gusta mucho. Pues sí, pero al parecer tú no le gustas a ella. Pero es que quiero seguir intentándolo. Mira, tal vez si le dices quién eres, cambia de opinión rapidito. Es que no es momento que lo sepa. Bueno, pero yo conozco a las mujeres como ella. Yo quiero que ella sea diferente, pero no seas tan confiado. Amiga, hay que no sabes qué. ¿Qué? El hijo del director está aquí en la universidad. ¿Qué? Ya lo viste. ¿Cómo se viste? ¿Cómo es? No, no, no. No lo he visto, pero todo el mundo habla de él. Amiga, hay que ir a buscarlo. Tiene que ser mi próximo novio. ¿Esa es la actitud? Claro, yo no puedo estar con un gordo como ese que vive fastidiándome. Claro que no, como dice la frase, con gordo ni a la esquina. Isaías, Isaías. ¿Conoces al hijo del director? Sí. Sí, sí, pero dinos, está guapo, tiene carro del año. ¿Por qué no sales con Eduardo y ya? ¿Eduardo? ¡Ay, la bola de grasa! ¡Ay! Eduardo es el gordo. O sea, estás bromeando, ¿verdad? ¿Cómo crees que alguien como yo va a salir con él? ¿Y qué tiene de malo? Pues, mírame. Sí, amiga, no te tienes que rebajar. Menos alguien como tú saliendo con alguien como él. Es un hipopótamo. Interesada y altanera. Qué buena combinación. ¡Ay, cállate! Y preséntame al hijo del director. Creo que haré un último intento con Magda. ¿Para qué? ¿Para que te siga humillando? Pero es que así es el amor, ¿o no? Me disculpas, pero el amor no tiene nada que ver con humillaciones. En eso sí tienes razón. Además, ella quiere conocer al hijo del director. ¿Tú crees? Sí, y lo quiere conocer por su dinero. Ahora entiendo todo. Es una interesada, créeme. Pero es que solamente quiero hacer un intento más con ella. Bueno. Uno más y solamente. Veremos qué es lo que pasa. A mí ya tenemos que buscar al hijo del director. Pues sí, pero ¿en dónde crees que esté? Yo ya te dije dónde puede estar. ¿En dónde crees que puede estar? Mira lo que acaba de hacer el estúpido ese. Gira al cine conmigo. Esa pancarta no te conviene. Pero ¿cómo se atreve? ¿Por qué no me conviene? Pues porque si el hijo del director la ve, te vas a quedar sin oportunidad de ser su novia. Tienes razón, amiga. Tienes que ponerle un alto. Sí. Este gordo me tiene harta. ¿Cómo se te ocurre hacerme una cursilería como esta? Yo solo pensé en una manera creativa de invitarte al cine. Ay, eres un iluso. Nunca estaría con alguien como tú. Me das asco. Pero es que no entiendo. No entiendo por qué. Gordo y aparte pobre. Discúlpame. Discúlpate con la vida por existir. Pensé que eras distinta, la verdad. Pues, ¿pensaste mal? Para mí nunca exististe. Ahora lo entiendo todo. La verdad, siento mucho lo que pasó con Magda. Me decepcionó mucho, la verdad. Pues sí, pero yo sigo insistiendo en que deberías de decirle quién eres en realidad. ¿Tú crees que después de esto que pasó voy a tener ganas? Pues sí, tienes razón. Pero igual ya conocerás otras chicas. De eso no tengas duda. Esa es la actitud. ¿Me das rete? Sí, vamos. Tengo el auto afuera. Sale, vámonos. ¿Qué le ocurre? Viene, vámonos. Parece que ese es el carro del hijo del director. ¿Tú crees? Sí, estoy segura. Si tu amigo tuviera un carro como ese, tal vez tendría la posibilidad de salir conmigo. al gordo como que le afectaron los comentarios. A lo mejor es el chofer del director. Perdón, escuché bien. Dijimos que eres el chofer del director. En primer lugar, ser chofer es un trabajo digno y en segundo, ese carro es mío. ¿Qué? Es tuyo. Es hijo del director. Te espero en el auto. No puede ser. Esto no es verdad. No las puedo atender. Tengo muchas cosas que hacer. Eduardo, espera. Si quieres, podemos salir. No estoy interesado. Pero, ¿por qué? Es por lo que te dije hace rato. Así somos las mujeres. Corrección. Las mujeres no son así. Tú eres así. Es lamentable que así como ocurrió en esta historia, suele suceder en la vida real. Jamás menosprecias a una persona por su apariencia y mucho menos denigres los sentimientos bonitos de una persona hacia ti. No despiertes en interés hacia una persona por su posición económica o social. Recuerda que somos más que bienes materiales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.